Hola, bienvenido y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy traemos la segunda parte de la entrevista a Adrián Castillo, que como escuchaste en la entrevista anterior es investigador en Ciencias del Deporte y coautor de la revista CISAC de Fisiología del Deporte. Antes de dejaros con la segunda parte, recordaros que estos podcast están patrocinados por mi libro La naturaleza del entrenamiento, la ciencia de la complejidad aplicada al deporte de resistencia. Y podéis colaborar para que este podcast siga siendo posible, comprando una copia para vosotros o para algún amigo o amiga a la que le guste el deporte de resistencia, puesto que el libro es aplicable tanto para ciclistas como para atletas, trail runners, nadadores y, en definitiva, cualquier persona interesada por mejorar su rendimiento y su salud. Y así vamos con la entrevista. Sí, totalmente, totalmente. Desde la obesidad al aprendizaje, a las notas académicas, todo depende más del contexto seguramente que del individuo. Bueno, hemos hablado de las mitocondrias, hemos hablado del corazón y nos falta hablar del sistema nervioso, además con una métrica de la que controlas mucho. Además, también, bueno, has estado bien asesorado, por supuesto, que te he visto ahí corriendo con gente como Aitor o como Marco Artini, que bueno, que de esto saben un poco. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte lo primero, ¿qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Bueno, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se refiere a, antes voy a explicar qué es la frecuencia cardíaca y después nos vamos a ir hacia el término de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que me parece un término sumamente interesante y que no es mágico, es una herramienta infalible como muchas personas creen. La frecuencia cardíaca es el número de latidos en un determinado tiempo, es decir, nuestro corazón, por ejemplo, puede latir a 60 latidos por minuto cuando nos levantamos por la mañana. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se refiere al tiempo variable que existe entre cada latidos, es decir, nuestro corazón no late siempre de una forma regular, no late siempre esos 60 latidos por minuto un latido cada segundo, no es plom, 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 sino que la variabilidad, el espacio, el tiempo que transcurre entre un latido y otro es variable. Entonces, esta variabilidad de la frecuencia entre latidos depende del sistema nervioso. Cuanto mayor activación nerviosa, cuanto mayor activación de la rama simpática, que es la rama del sistema nervioso encargada de traducir los efectos de estresores, como por ejemplo puede ser el ejercicio físico, una enfermedad o el estrés psicosocial, cuanto mayor sea la activación simpática, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. La variabilidad entre latidos es menor y la precisión con la que late el corazón es muchísimo mayor cuanto más activado esté el sistema nervioso simpático. En cambio, en procesos de recuperación, cuando estamos durmiendo, cuando no estamos trabajando, normalmente la variabilidad de la frecuencia cardíaca debería ser muy elevada o debería ser más elevada que cuando no estamos ante un evento estresor. ¿Por qué? Porque el corazón no necesitaría de esa precisión en sus latidos para acometer una actividad determinada, como pueda ser el ejercicio físico. Pero nuestra variabilidad disminuye porque la actividad del sistema nervioso parasimpático se incrementa. Nosotros no podemos vivir siempre en la cronicidad del estrés, ya sea por ejercicio físico o por el estrés del trabajo. Nuestro cuerpo necesita procesos de estrés y procesos de reparación y de regeneración para evolucionar. Entonces, si estamos siempre estresados, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuirá y tendremos una sobreactivación simpática. Es interesante la variabilidad de la frecuencia cardíaca porque refleja de una forma más o menos fiel la actividad del sistema nervioso parasimpático y simpático, o sea, de esa dualidad. Entonces, es muy interesante porque, como hemos dicho antes, el sistema nervioso es el que gobierna la disponibilidad energética que tenemos en nuestro organismo. De tal manera que si nosotros tenemos un pastel metabólico y estamos ante una situación de estrés, como el sistema nervioso consume una gran cantidad de energía, si el sistema nervioso percibe que le va a faltar energía, chupa más energía para el sistema nervioso, para las neuronas que consumen una gran cantidad de energía y dispondrá menos cantidad energética tanto al sistema inmunitario como al sistema muscular. Entonces, poder medir cuál es la actividad de ese sistema nervioso nos puede ayudar a tomar decisiones en nuestro día a día, vinculadas tanto al descanso como a los procesos de entrenamiento. Y ese es más o menos cuál es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y en qué nos puede ayudar a tomar decisiones. Bueno, decías que al final es que muchas veces le damos unas propiedades mágicas a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, con lo cual estoy de acuerdo. O sea, una cosa es que algo sea útil y otra cosa es que se utilice de formas que no son. Entonces, me gustaría preguntarte por esto, ¿para qué sí podemos utilizarla? O sea, ¿qué nos dice y de qué forma no se está utilizando bien o para qué usos que se le otorgan no funciona? En mi opinión, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una herramienta que mejora el proceso de educación, tanto del deportista como del entrenador. Yo, por ejemplo, entrenar según la variabilidad de la frecuencia cardíaca y tomar decisiones únicamente en función de la variabilidad de la frecuencia cardíaca creo que no es la mejor forma o la forma óptima de poder utilizarla. Hay gente que lo hace. En mi opinión, creo que es una forma no correcta de poder integrar todos los factores que gobiernan nuestro rendimiento. Creo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy interesante para mejorar el proceso educativo del deportista. Un deportista más educado, un deportista con más herramientas a nivel educacional para tomar decisiones y no únicamente basadas en lo que le dice el entrenador es un deportista con la capacidad de mejorar su rendimiento en base a unos pilares fuertes con los que poder mejorar su rendimiento y su salud. Te voy a poner un ejemplo. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es sumamente sensible a los periodos de sueño. Cuanto menos dormimos o si tenemos descansos poco reparadores la variabilidad de la frecuencia cardíaca se desploma. Cuando ingerimos alcohol se desploma. Cuando tenemos cargas muy elevadas, muy elevadas, muy elevadas de entrenamiento se desploma. Cuando tenemos una enfermedad como por ejemplo puede ser el COVID se desploma. Cuando tenemos estrés psicosocial, que muchas veces lo pasamos por alto, el hecho de estar estresados por el trabajo, por la pareja, porque igual no puedes llegar a fin de mes, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se modula. Entonces, el hecho de hacer comprender al deportista qué factores son importantes a la hora de modular la activación de su sistema nervioso, que al final es el garante de nuestro rendimiento y de nuestra salud, les hace ver qué factores que quizás estaban pasando por altos, como por ejemplo el sueño, que determinan la funcionalidad de tu sistema nervioso y que eso al final determinan tu rendimiento. Yo, por ejemplo, cuando me sale una puntuación alta o baja de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ese día yo no digo hoy voy a entrenar o no voy a entrenar en función de la variabilidad, pero sé que si he dormido mal la variabilidad la voy a tener por los suelos y que tengo que hacer algo para mejorar esos procesos de recuperación. Únicamente la variabilidad me sirve para integrar todo ese engranaje que es el rendimiento humano, que es sumamente complejo y que es muy complicado de tener todo atado, es únicamente para saber que hay factores que quizás antes no tenían en cuenta, como por ejemplo el descanso, que como mientras entreno, el estrés psicosocial que lo pasamos por alto, el estar enfermo, el hecho de llegar o no a 100 de mes, todos esos factores que los pasamos por alto y que piensa únicamente el deportista, que eso no importa las dos horas de entrenamiento diario, todo eso, como es tan variable y como es sensible la variabilidad de la frecuencia cardíaca ante todos estos artefactos, nos puede ayudar a mejorar el proceso de entrenamiento. En mi opinión, el entrenador tiene que dotar de herramientas educacionales al deportista que le hagan ser mejor deportista. Todo lo demás, toda esta creación de métodos, todas estas variables que presuponen que son mágicas y que no lo son, únicamente estamos engañándoles en un proceso que será muy corto plazo. Yo, por ejemplo, siempre pongo el caso de dos deportistas a los que entreno, que son los únicos, porque para mí entrenar con ellos es un proceso de aprendizaje, son personas ya jubiladas, son personas que cuando entrenan me analizan ellos los entrenamientos a un año vista, me dicen, pues hoy en comparación con el del año pasado he entrenado más en esta zona, la frecuencia cardíaca ha sido diferente, la escala de esfuerzo percibido ha sido diferente porque me la apunté, la variabilidad justo en ese día fue diferente. Tienen tantas herramientas educacionales que ellos mismos se pueden entrenar así solos y son personas que entrenan como deportistas de alto rendimiento porque creen que todo el proceso depende de múltiples factores que dan sentido a su rendimiento. Entonces, cuanto más esté formado el deportista y cuanto más, cuanta más información tenga de cómo influye qué o qué factor en su salud, va a ser un deportista mucho más independiente a la hora de tomar decisiones. Nosotros no siempre vamos a poder estar ahí para decirle, pues hoy tienes que entrenar, en zona 2, tantos minutos, porque eso no tiene sentido, porque a largo plazo hay que hacerles autónomos y saber, pero ya no solo para el rendimiento físico, sino para que todo ese proceso vaya de generación en generación. Por ejemplo, Elena y Paco, que son estas personas, seguramente a sus familiares sean capaces, son capaces de transmitirles toda esta información para que estas personas también sean capaces de mejorar su salud de forma independiente a factores que les decimos que son realmente trascendentales para su rendimiento. Que no lo es, o que es un cúmulo de complejidades las que condicionan la salud y el rendimiento humano. Claro, me encanta que lo digas tú, porque al fin... Educación. Yo solo lo utilizo para eso. Sí, digo que me gusta que lo digas, porque al final es eso, y creo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues es verdad que da un número que es medible, que es cuantificable y que da a algunas personas pues la percepción de que están trabajando con algo que le está midiendo de verdad y por fin el estado de recuperación, que es algo con lo que soñamos, ¿no? Ojalá haya un número que nos diga, estás más recuperado, más cansado y entrena o no entrena, pero a mí me pasa lo mismo, o sea, veo mucho, por ejemplo, esto de entrenar según la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si te sale baja descansa, si te sale alta entrena y sabemos que no es así, estamos hartos de verlo y vosotros lo habéis visto, ¿no? De hecho, mira, justo esta mañana me ha pasado una cosa muy parecida a la que ponías tú el otro día en Twitter. O sea, un chico me dijo que ayer compitió, había estado los dos o tres días previos malo y ayer se levantó con dolor de garganta, fue a la carrera, lo hizo fatal, o sea, está claramente con un virus. Y dice que esta mañana se ha levantado, dice que la variabilidad de la frecuencia cardíaca más alta que la media de la última semana, o sea, por encima, y que estaba, y claro, pensando en la variabilidad, dice, pues he recuperado súper bien, ¿no? Y yo le he dicho, no, por si acaso descansa hoy y vamos a hacer una semana muy suave porque me parece a mí que la variabilidad ha fallado, ¿no? Y a ti te pasaba algo similar, ¿no? En la competición que hiciste el otro día en la Ultra que al final, pues bueno, que estamos hartos de verlo, ¿no? Que en el día a día la medición de variabilidad puede que sí o puede que no se relacione con nuestro estado de fatiga. Eso no quiere decir que no sirva, ¿no? Sino que en mediciones de muy corto plazo quizá necesitamos tener un poco más de tendencia. Yo creo que es un elemento integrador que nos ayuda a ver cuál es el estado actual del sistema o algunas partes que lo condicionan, pero yo únicamente lo utilizo para, o sea, yo desde que la utilizo, desde que intento estudiar por qué se modula, por qué sube, por qué baja, he mejorado mi descanso, he mejorado mi rendimiento, pero no por utilizar la variabilidad, sino por integrarla dentro de un sistema de intentar comprender mejor cómo funciona mi organismo. Y esto, la variabilidad, es un factor más, pero no es el factor determinante, sino que es un factor más dentro de los múltiples factores. Le da mucha más prioridad al descanso, le da mucha más prioridad a intentar cenar antes de, mucho antes de intentar meterme en la cama, he intentado quitar las pantallas antes de meterme en la cama, o sea, he intentado sobre todo, lo que me ha ayudado es a mejorar los procesos de recuperación que los pasamos por alto y no sabemos que impactan tanto en nuestro sistema nervioso y realmente el impacto que tiene el sistema nervioso, todos estos factores estresantes que tenemos en nuestro día a día, pues determinan que igual el día siguiente no esté rindiendo bien, pero no voy a dejar de entrenar porque me salga más alta o porque me salga más baja, de ninguna de las maneras. Bueno, al final yo creo que un marcador es como la báscula, o sea, si una persona que tiene estrés se quita un poco de estrés, hace cambios en su vida y va viendo cómo la variabilidad va subiendo, en realidad es como un feedback positivo que hace que los hábitos se mantengan en el tiempo y en ese aspecto. Absolutamente. Bueno, quería hablar contigo de sistema nervioso y hemos hablado de variabilidad, pero no es lo único de lo que podemos hablar con la integración del sistema nervioso y el resto del cuerpo y ya en las últimas preguntas sí que me gustaría preguntarte, por yo creo que este aspecto tan interesante y tan desconocido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible uno piensa que nuestros pensamientos, nuestras emociones modifiquen nuestras respuestas fisiológicas? Vale. Este para mí creo que es uno de los temas trascendentales para comprender cuál es la relevancia que tiene el sistema nervioso en nuestro organismo. El cerebro evalúa sin descanso escenarios de peligro, aunque actualmente no los tengamos, el cerebro sigue evaluando situaciones de peligro con el objetivo de integrar respuestas que ayuden a mantener el equilibrio fisiológico de la forma más eficiente posible. Y esto es clave entenderlo. La información que recibe nuestro cerebro de forma continuada de la realidad que nos rodea, lo que hace es que el cerebro va aprendiendo y las situaciones que antes le costaban mucho, ahora le cuestan menos porque las tiene más optimizadas. Entonces, el objetivo no es otro que minimizar riesgos utilizando los menores recursos energéticos posibles. Un ejemplo muy bonito lo ilustra un artículo que se publicó hace poco en el que a 30 participantes le reclutaron estos participantes con diabetes tipo 2 para un estudio en el que les iban, en el que decían que les iban a dar a degustar diferentes bebidas para las personas con diabetes. Entonces, les hicieron ir al laboratorio en dos ocasiones. Entonces, en cada sesión, los participantes consumieron bebidas idénticas, pero con etiquetas que indicaban niveles diferentes de azúcar. Entonces, a pesar de que las bebidas contenían las mismas calorías, unas 62 kilocalorías, un día la etiqueta marcaba 0 kilocalorías y la otra 124. Entonces, aunque las bebidas utilizadas en todas las sesiones del estudio tenían el mismo contenido de azúcar, los resultados mostraron que la evolución de la concentración de la glucosa en sangre dependía de lo que pensaba que habían consumido. Es decir, una respuesta fisiológica viene determinada por la concepción de la realidad que tiene el sistema nervioso de lo que ha acontecido. La información, esto no es más que la información es poder. Lo que nosotros tenemos es poder hasta cierto punto. La información que nosotros vamos percibiendo condiciona nuestra realidad de forma absolutamente abrupta. El dolor es lo mismo. Que nosotros percibamos que una situación puede ser dolorosa puede hacer que seamos más sensibles a percibir el dolor en esa determinada situación. Es muy importante entender que el sistema nervioso evalúa de forma constante posibilidades para optimizar los recursos energéticos y salvaguardar la supervivencia. Hay un ejemplo en animales que es todavía más bonito o creo que es más ilustrativo de cómo la información que percibe nuestro sistema nervioso nos hace ser más eficientes y por eso es determinante ofrecer toda la información posible tanto a los pacientes como a los deportistas de cara que entiendan el proceso para que ese proceso se vuelva mucho más eficiente. Vamos a aplicar un estudio que se publicó con delfines. Entonces, en este estudio se instruyó a delfines durante seis meses para que hiciesen apneas de diferente duración en función del símbolo que les mostraran. Es decir, si les enseñaban un cuadrado, los delfines tenían que hacer una apnea de 30 segundos. Si les enseñaban una cruz, los delfines tenían que hacer una apnea de entre dos y tres minutos. Y si no se les mostraba ningún símbolo, los delfines podían hacer una apnea del tiempo que ellos quisieran. Que ya me dirás tú cómo se enseña a un delfín a hacer una apnea, pero bueno, pero les enseñaron. Entonces, lo que vieron los investigadores, esto es sumamente importante, fue que los delfines anticipaban sus respuestas fisiológicas en función del tiempo que preveían iban a estar sin respirar. Es decir, si les enseñaban el símbolo para que hiciesen una apnea de dos o tres minutos, como ellos intuían o sabían que iban a estar más tiempo del normal haciendo una apnea, directamente la frecuencia cardíaca se desplomaba para ahorrar recursos energéticos y poder estar el máximo tiempo posible debajo del agua sin poner en riesgo a su fisiología. Los delfines que hacían únicamente de 30 segundos, la frecuencia cardíaca disminuía de una forma más contenida. Lo interesante aquí es que aquellos delfines que habían hecho las apneas de forma libre, la frecuencia cardíaca, a pesar de durar más de dos minutos, la frecuencia cardíaca no disminuía de una forma abrupta. Es decir, cuando no tienen información de cuánto tiempo van a estar, sino que únicamente están en el tiempo que ellos desean, las respuestas fisiológicas no son óptimas. No disminuían su frecuencia cardíaca, estaban esos dos o tres minutos, pero habían empleado más energía en ese proceso. Lo que determina esto es que el sistema nervioso, cuanta más información tiene veraz o no veraz, integran las respuestas con el objetivo de consumir los menores recursos energéticos posibles. Estas personas que pensaban que estaban consumiendo bebidas con una gran cantidad de calorías, incrementan sus respuestas para decelerar o para atenuar esa respuesta glucémica en el organismo. Lo mismo pasa con los delfines. Si saben que van a estar muchísimo tiempo, disminuyen las respuestas cardiovasculares para ahorrar energía y poder estar más tiempo debajo del agua. Lo que nos muestra es que el sistema nervioso gobierna y que cuanta más información tenga el paciente y cuanta más información tenga el deportista, más va a poder hacerse cargo de su salud porque va a entender su sistema nervioso cuál es la mejor manera de optimizar esos procesos. Únicamente el sistema nervioso lo que quiere es prevalecer. Cuanta más información tiene, mejor optimiza la evaluación de todos esos escenarios para ejecutar una respuesta lo más óptima posible. Es que interesante, me recuerda al experimento este del perro de Paulo, que salí va solamente ya a escuchar la campanilla. Y al final es eso, ¿no? Que el cuerpo, o sea, el sistema nervioso anticipa los estresores que vamos a tener que combatir porque si no, si fuese solamente reactivo, si te esperas a recibir el golpe para contraer el músculo, el golpe ya te lo has llevado, ya vas tarde, ¿no? Entonces uno contrae el músculo antes de recibir el golpe. Entonces, incluso la adaptación al entrenamiento al final no es más que una previsión, ¿no? Una adaptación preventiva de que vamos a sufrir otro daño, otro estímulo, otro estrés similar. De hecho, me pregunto, Adrián, si, por ejemplo, síntomas que calificamos de enfermedad como la fiebre, el dolor, el cansancio, ¿no son sino una adaptación preventiva del sistema nervioso para evitar que suframos más por el virus? Absolutamente, absolutamente. Tenemos que entender que tenemos como tres grandes sistemas en nuestro organismo, tres grandes sistemas que metabólicamente consumen una gran cantidad de energía. Uno es el sistema nervioso que es el que gobierna a todos como Sauron. Tenemos el sistema muscular que consume una gran cantidad de energía porque es el principal sistema que nos hace que nos movamos y después el sistema inmunitario que consume también una gran cantidad de energía. Cuando estamos enfermos o cuando empezamos a contraer una enfermedad, este equilibrio homeostático entre estos tres tejidos se altera de forma muy abrupta ya que el sistema inmunitario comienza a requerir más recursos energéticos y lo que hace el sistema nervioso es comenzar procesos de fiebre, letargo, pérdida del apetito, búsqueda del calor, aislamiento social y aumento de la sensibilidad al dolor que son acciones que en última instancia tienen como objetivo mejorar la respuesta inmunitaria y optimizar el uso de las reservas energéticas. Son mecanismos que ayudan a mejorar la optimización de los recursos energéticos para que el sistema inmunitario sea más eficaz a la hora de poder enfrentarse a estos agentes patógenos como por ejemplo el aumento de la temperatura corporal derivado de la fiebre tiene como finalidad mejorar la función de las células inmunitarias y por lo tanto ayudar a combatir la enfermedad y eso tiene un elevado costo energético por eso cuando nosotros estamos enfermos tenemos dolor muscular porque esto nos va a impedir movernos y gastar energía que iría destinada al sistema inmunitario por eso cuando estamos enfermos incrementan los requerimientos energéticos hacia el sistema inmunitario y hacia el sistema nervioso que dirige esa distribución del sistema energético con el objetivo de que no nos movamos para ahorrar energía para que sea más eficaz el hecho de todos los procesos de curación. El sistema y debemos respetar todos estos procesos porque son fundamentales para que las enfermedades se curen de la forma más óptima posible. Son señales de alarma trascendentales que evolutivamente tienen mucho sentido para que para que podamos restaurarnos de una forma completa. Lo que decía antes de los contextos metabólicos diferentes al final la misma señal es el dolor puede ser beneficioso o la fiebre puede ser beneficiosa puede ser perjudiciada en función de del contexto y la señal en la que participe. El dolor para nosotros es malo pero como respuesta adaptativa es únicamente una manera de salvaguardar al sistema a no ser que te partas con una motosierra que eso pues al final es un accidente pero el dolor muscular esa eso pues eso tiene un sentido biológico. Bueno si te cortas con la motosierra también tiene un sentido lo que pasa que tiene por la solución. Sí 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 está claro está claro. Sí porque por ejemplo luego también estamos viendo y que ahora se da más importancia al ejercicio físico como tratamiento terapéutico para la depresión que es algo que yo creo que la gente no o sea nosotros vivimos en este mundo pero yo creo que la mayoría de la población no entiende que si tiene un problema psicológico pueda ser debido al ejercicio físico o a la dieta o a su estilo de vida y viceversa. Cuando tenemos un problema físico o una lesión tampoco pensamos nunca que pueda ser del aspecto psicológico. Entonces bueno cómo es posible que el ejercicio combata los síntomas como la depresión o la ansiedad. Está claro que hacer actividad física no te va a curar de una depresión pero sí que te puede ayudar a aliviar los síntomas de la depresión y sobre todo ayudar a prevenir su aparición. Está claro que si tenemos un músculo funcional, un músculo sano que secreta esas pequeñas moléculas de proteínas que se llaman eserquinas pues el lactato, la IL-6, todas estas moléculas que en una comunicación bidireccional con el resto de órganos y sobre todo con el cerebro ayudan a preservar la salud del resto de tejidos. Entonces cuando hacemos ejercicio físico que se secretan estas eserquinas lo que ayudamos es a mantener sanos el resto de tejidos y en especial estamos en el caso de la depresión del sistema nervioso porque al final cuando hacemos ejercicio físico se tambalea la disponibilidad energética se secretan todas estas miocinas para que la deriva energética vaya directamente hacia el músculo y esto hace que de forma óptima cuando nosotros hacemos ejercicio se estabiliza o mejora las respuestas metabólicas en el resto de los tejidos como pueden ser el hígado en diferentes patologías, el riñón y en este caso en una patología tan compleja como puede ser la depresión en el sistema nervioso. Cuando hacemos ejercicio físico mejora el pronóstico de la enfermedad y sobre todo que es donde más eficaz es el ejercicio físico es en los procesos de reducción de la aparición de la enfermedad porque el ejercicio físico es una herramienta sumamente interesante porque integra todas las respuestas de nuestro de nuestra fisiología para que de una forma de en un formato de estresor por poner en jaque a nuestro organismo pero que de forma muy aguda consigue respuestas adaptativas a muy largo plazo entonces si bien es cierto que la depresión es un es una es una enfermedad sumamente compleja que depende de muchos factores que muchos no podemos controlar el ejercicio físico sí que es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar la la eficacia de los tratamientos y sobre todo a reducir muchos síntomas que son sumamente perjudiciales para los pacientes. Sí creo que vamos a estar de acuerdo en que el sistema de sanidad entre comillas está demasiado orientado hacia el lado de la farmacología del tratamiento y que sería más rentable seguramente pues abordarlo desde el punto de vista de la prevención. ¿Tú crees que de todas formas existirá algún día un fármaco que simule los efectos del ejercicio físico y nos evite tener que salir a andar a correr o a movernos? Yo creo que eso es o sea creo que es utópico creo que hay diferentes lo que sí se está haciendo y creo que es muy interesante es estudiar qué ocurre cuando hacemos ejercicio físico sobre todo a unas determinadas intensidades para saber cuáles son las moléculas que se activan y cuáles son las vías de significación que se activan para a partir de ahí obtener vías de significación que sabemos que mejoran la salud la salud metabólica de los diferentes órganos para igual en pacientes que no pueden moverse o que no tienen la capacidad funcional para poder moverse aplicarles un fármaco que mejore algunos de los síntomas o algunos o mejore o induzca algunos de los beneficios asociados al ejercicio físico. utilizar al ejercicio como banco de pruebas para realizar fármacos que simulen los efectos del ejercicio es muy interesante pero encontrar un fármaco que simule las miles y millones de moléculas que se activan cuando hacemos ejercicio físico es utópico tampoco creo que tenga sentido y y evolutivamente hablando pues pues es imposible o sea diseñar algo en la evolución ha tardado en años y millones de años en diseñar que es la respuesta fisiológica al estrés cuando hacemos ejercicio físico no creo que las mentes humanas ni las de los mejores investigadores del mundo puedan diseñar algo que la evolución lo ha hecho de manera perfecta sí pues sí sí creo que es interesante utilizar que yo es lo que defiendo es utilizar al ejercicio físico como banco de pruebas para diseñar tratamientos enfocados por ejemplo al cáncer a la obesidad al hígado graso que tiene como objetivo encontrar nichos donde el ejercicio físico actúa de forma inequívoca intentar trasladarlo a la o al diseño de fármacos que pueden ser interesantes otra cosa es que funcionen mejor que el ejercicio físico que eso es imposable que eso es utilizar al ejercicio físico como paradigma de la lucha contra las enfermedades y a partir de ahí buscar estrategias que pueden combatirlas pero encontrar como tal un fármaco que simule los efectos sería como encontrar la piedra filosofal y eso creo que lo estamos hoy en día tú crees que la la sociedad o el país está evolucionando hacia un paradigma más centrado en la prevención o seguimos centrados en tratamiento incluso esto se está agravando tú que eres optimista o pesimista yo no soy optimista ni pesimista yo creo que es el sino de ser humano vamos a poner un ejemplo que yo creo que controlas tú muy tú muy bien que no sé de los tratamientos ni el de la prevención sino el del cambio climático o el del agotamiento de las reservas energéticas nosotros sabemos que fumar mata sabemos que moverse poco mata sabemos que comer dietas hipercalóricas mata pero aún así la sociedad lo sigue haciendo por contexto social o porque no somos o porque no tenemos herramientas para anticiparnos a procesos futuros que sabemos que van a acabar en cataclismo sabemos que la sociedad va a hacer una deriva obesogénica pero no tomamos medidas porque el futuro inmediato lo vemos muy lejano de igual manera que nos pasa con la escasez de recursos energéticos turiel antonio turiel lleva avisando durante más de 20 25 años que iba a llegar una época como la que estamos viviendo hoy en día de escasez de recursos energéticos hasta en el senado hasta en el congreso se han escrito libros los académicos ya lo promulgan y no tenemos y no hemos acometido ningún tipo de reforma social energética que aborde un problema que va a poner en jaque por primera vez la supervivencia de la civilización tal y como la conocemos con el con los niveles de consumo tal y como tal y como los conocemos con los con las estructuras de países tal y como las conocemos la sociedad va a cambiar de forma absolutamente abrupta esto se nos ha avisado y no hemos hecho absolutamente nada porque en la génesis o en el o en el sentimiento del ser humano no están anticiparse los problemas que van a venir porque no tenemos capacidad de no sabemos tomar decisiones a largo plazo sabiendo que son a largo plazo pero no visualizamos cuándo van a llegar lo mismo pasa con el tratamiento nosotros somos mejor tratando enfermedades que prevenir que preveniéndolas porque nuestra capacidad de visualizar problemas futuros es absolutamente limitada nos encontraremos con una con una nos encontraremos con una pandemia de obesidad y cáncer vinculado a la obesidad de la misma manera que nos vamos a encontrar con un colapso energético aún habiendo los científicos avisado de que nos iba a llegar entonces pues yo abogo más porque somos una sociedad que va a tratar más que prevenir pero no creo que vaya a cambiar porque ese ser humano tiene tiene asesino no sé qué opinas tú la verdad que es complicado yo creo que al final también la forma en que se ha organizado la sociedad el sistema pues genera que las respuestas individuales sean de una forma o sea por ejemplo si tú vives con tu familia solamente en un país imagínate en un bosque y dependes del bosque para madera si ves que la madera se está terminando va a hacer la va a buscar la forma de que no se termine porque sabes que ahí vive tu familia y viven tus hijos pero cuando vives en una sociedad ya mucho más mucho más grande con personas que no se conocen o sea claro si lo que tú no cojas lo va a coger otro es muy muy difícil ponerle solución y y al final los que no es tan fácil no como decir pues oye lo sabemos y por qué no lo hacemos que es muy es muy difícil la verdad si tuviera la respuesta pues sería a lo mejor sería el jefe del gobierno pero bueno yo creo que la respuesta la estamos viendo y es que acometer en una sociedad tan compleja en la que no sabemos de dónde vienen los recursos que tú y yo un día nacimos y pensamos que el agua siempre salía de los grifos no sabíamos cuál es el proceso para tratar toda esa agua pensamos que es un regalo venido del cielo pero tú no te has planteado cuál es el proceso si hay mucha agua si hay poca agua entonces pues de la misma manera que la gente no acomete cambios precisos porque pensamos que nos viene dado entonces es complejo pero no es que sea poco optimista sino que un poco veo cuál es la realidad que los que la obesidad incrementa que las tasas de sentarismo incrementan que las casetas de recursos va en aumento entonces no es un poco ser pesimista sino ser realista y que es lo que nos ha tocado vivir como especie como todas las especies pues han sufrido un colapso y nosotros parece que pronto viviremos en nuestro no sé no sé si esto es muy agorero si es muy apocalíptico pero que no aprendemos de los errores pasados está claro sí está claro está claro que quieras verlo bien y en fin tampoco es que sea el tema del podcast pero está claro que al final es exactamente la misma dinámica de la obesidad que tú bien has expuesto y yo lo veo con mi deportista o sea o con mi deportista con la gente que en redes sociales todos sabemos lo que tenemos que hacer cómo tienes que tener cómo tienes que comer sano a ver lo sabemos más o menos yo creo que la gente sabe comer pero a la hora de la verdad pues te coges las galletas después de cenar porque tienes hambre y te las comes viendo una película no y claro eso es también una cosa que decía yo en el libro no que una cosa es dar la información que eso creo que quedamos mucha y otra cosa hace que la gente de verdad cambie no y ahí entra en juego pues pues muchas cosas hábitos entornos psicología tantas cosas que es más complicado bueno adrián ya la última pregunta la última pregunta que me gustaría hacerte es pensando en el futuro en qué estás centrado en aprender ahora mismo qué es lo que más te interesa o qué es lo que más te hace acostarte tarde por las noches pensando en ello pues la verdad que disfruto mucho disfruto mucho leyendo sobre cosas que no tienen que ver sobre mi campo de conocimiento pues me gusta mucho la arquitectura me gusta mucho la sociología me gusta mucho leer siempre novelas me gusta mucho aprender de disciplinas que no son las mías porque creo que ahí se encuentran huecos de oportunidad donde poder integrar lo que otros hacen a lo que nosotros hacemos creo que hemos puesto muros muchas veces en las disciplinas la gente es arquitecta y sólo se relaciona con arquitectos y sólo estudia sobre arquitectura y creo que es importante conocer cómo trabajan otros para poder aplicar lo que ellos hacen nada pues pues en nuestro día a día me gusta mucho qué manera son óptimas para comunicar me gusta mucho saber cómo se diseñan las cosas para que sean más visuales y para que sean más atrayentes me gustan bueno no sé a mí lo que me gusta un poco como a todos supongo es aprender cada día algo nuevo e intentar no estar siempre estancado en el conocimiento pues es un poco lo que has hecho tú con tu libro que me parece una de las cosas más brillantes que he leído muchísimo en muchísimo muchísimo tiempo y no es algo que te lo diga a ti porque esté delante tuyo sino porque creo realmente que lo que has hecho es un ejercicio de integración de conocimientos que pocas veces he visto yo en un libro plasmado porque como he dicho creo que hay muchas respuestas en otras disciplinas que muchas veces las hemos obviado y creo que ahí se encuentran entran las dos oportunidades pues para seguir creciendo como personas y como sociedad y no tengo ningún pues cada día leo una cosa pues me gusta mucho el sistema nervioso me gusta mucho cómo se construían las cosas antes y así estoy divagando un poco que vuelvo a repetir que no se ha leído tu libro que se lo lea y no es por hacer publicidad pero creo que es una de las mejores cosas que se han hecho en los últimos años en las ciencias de la complejidad del ejercicio o como se quiera llamar pues muchas gracias y lo mismo digo además que es interesante al final pues hablas con gente que que eso que le gusta aprender de todo que es digamos una persona inquieta por al menos intelectualmente y poco más Adrián ya solamente decir también que bueno que dónde pueden encontrarte a ti y la revista FISAC para que haya algún despistado que aún no esté suscrito pues bueno también que que sepan un poco dónde encontrarla y las condiciones pues si escribís FISAC con dos S en Google pues os saldrá y es una plataforma de divulgación y de información científica en la que intentamos bueno pues transmitir el conocimiento con el máximo rigor posible contando con profesionales que nos ayudan en todo ese proceso y más allá de eso bueno pues en todas las redes sociales y demás y si y si y si si alguien me quiere encontrar personalmente pues seguramente estaré perdido por algún monte que es donde más me gusta estar y si y eso pues es un poco cuál es mi día a día es un poco estar con FISAC intentar investigar lo máximo posible ahora que estoy centrado en la apnea y y en sacar adelante un proyecto que para mí es súper ilusionante como es FISAC genial Adrián pues muchas gracias por la entrevista y espero que no sea la última esperemos que no sea así bueno un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo ¡ weta! ¡ weta! ¡ weta! usted ¡ weta! ¡ weta! Gracias.